El Real Madrid presentó al joven noruego de 16 años Martin Odegaard como el nuevo integrante del equipo, codiciado por los clubes más grandes de Europa. El joven prodigio se convirtió en estrella del futuro del club merengue, a pesar de que este contaba con ofertas de otros equipos como el Bayern de Múnich, el Liverpool, el Ajax y el Barcelona. Debido a su corta edad, la apuesta del cuadro español es arriesgada puesto que se trata de un fichaje de cara al futuro. Además, los merengues anunciaron el fichaje del volante brasileño Lucas Silva, quien antes militaba en el Cruceiro de Brasil. La oferta del Real Madrid por el futbolista brasileño había llegado al club sudamericano en diciembre de 2014, pero fue hasta esta semana que se confirmó su integración. Lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.